...en la potabilización del agua que llega, obviamente, aguas arriba, llega hasta la zona de aguas corrientes. Allí se forman bancos de barro en el afluente, aguas abajo. Lo que tiene al pueblo en vilo, dice, y pone en riesgo el suministro de agua a Montevideo. Bueno, ya los presentamos, está con nosotros el alcalde y colega Álvaro Alfonso. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal, Gerardo? Bienvenido, Carlos Fulco, concejal y Nicolás Ferreira, concejal de aguas corrientes. Estamos con la Ferreira de la Federación de Funcionarios de OCE. ¿Cómo se llega a este problema que, según plantean ustedes, ya no es la calidad del agua, sino la posibilidad real o la factibilidad de que podamos incluso no tener el agua como para procesar en aguas corrientes? Bueno, un grupo de residentes de aguas corrientes, en los que están incluidos referentes de distintas organizaciones, concejales y el alcalde, presentaron una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo el 19 de octubre del año pasado. Bueno, el dictamen que se conoció este año, el 3 de octubre, marca muchas cosas. Por ejemplo, que se están violando los derechos humanos en aguas corrientes. Y no es solo aguas corrientes, porque de aguas corrientes dependen 2 millones de uruguayos con el servicio de OCE de agua potable. Nosotros no estamos hablando de la calidad del agua. No van a encontrar nada que digamos que el agua no es potable. Pero sí, lo que decimos, es que si siguen... Claro, en el proceso de potabilización se generan problemas complicados. Ahí está. Si siguen vertiendo el lodo aguas abajo de la represa, va a llegar un momento que se va a tapar la avena y no van a tener agua para bombear. ¿Qué pasa? Es muy difícil de explicar esto. En la temporada estival, no hay la cantidad de agua suficiente en el reservorio que entra a las tomas para potabilizar el agua. Claro, en la época de sequía, y si San Pablo estuvo 14 meses sin llover, nosotros no somos inmunes a que en el Uruguay ocurra lo mismo. Y esto se hace alrededor de 80 años. Se bombea agua de abajo de la represa hacia arriba. Cuando no hay agua suficiente, en verano, se hace al revés, se toma... Agua de abajo hacia arriba. Se vuelve a traer agua, digamos, ahí está. Pero OCE vierte a unos 150 metros de las tomas los lodos. El lodo es el resultado del proceso de potabilización. Ahí está. Y lo deja escurrir, correr agua abajo. No, ya no... Hay edificios formados en el río prácticamente. Ya no corre. Sí, claro. Hay lugares donde el lodo está acumulado. Y cuando bombea agua de abajo hacia arriba, está bombeando también el barro. Y eso genera más celo en el laboratorio, más productos químicos. Pero el tema es mucho más grave. El bombeo diario necesitaría, si no tiene agua, comúnmente unos 100.000 metros cúbicos más que no los tiene, producto de la sequía. Entonces, alrededor de 250.000 o 300.000 personas no tendrían el servicio si no se bombeara agua de abajo hacia arriba. Pero si usted sigue tirando lodos... ¿Pero eso en condiciones normales? No, eso es condiciones de sequía. De sequía. Claro. Pero en el verano ocurre naturalmente en toda la época. Y bueno, ¿y yo qué quiero? Porque estoy realmente asombrado que no se tenga en cuenta el dictamen de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una verdadera pieza jurídica del problema que, como lo presentan y realmente es así, es mucho más grave que lo que nosotros pensamos. Y no tomamos en cuenta lo que dicen los profesores de la Facultad de Ciencia, que yo me permito leer dos o tres frases. Sí, sí, brevemente, a lo que dale. Como impactos ambientales, los profesores Aubriot y Chalar indicaron que los lodos saturan el lecho del río con los residuos de elementos usados en la potabilización, como aluminio, hierro, sulfato, además de contener todos los residuos del agua potable como ser pesticidas y otros contaminantes. Expresaron que en el proceso de potabilización, la desinfección es posterior a la decantación, por lo que los lodos también podrían contener bacterias y virus. En relación a los coliformes, manifestaron que si bien no los genera la empresa OCE, ésta las captura, los concentra y los desecha junto con los residuos, así como ocurre con el resto de los elementos contaminantes del agua. Y todo eso está en esos lodos que están a cielo abierto ahora. Eso está dificultando el cauce normal del río. Claro, y dice, la saturación del lecho del río genera la muerte de la fauna bentónica y vegetación. Asimismo, indicaron que existen momentos en los que el flujo de agua posee mayor velocidad, por lo que seguramente los lodos se continúan depositando durante largo trayecto aguas abajo de la represa, incluso hasta la desembocadura. El agua corre, pero los lodos se van sedimentando. No, los lodos están hoy en la desembocadura del Santa Lucía, en el río de la Plata. Lo hemos comprobado porque incluso tenemos filmado. Digamos que llegan hasta ahí. Sí, llegan hasta ahí, incluso en las áreas protegidas. Y asimismo, esto es una cosa a tener en cuenta. Yo creo que tenemos que escucharlo, no resongarlos a los docentes de la Facultad de Ciencia. ¿Por qué decirlo de resongar? Sí, porque yo he visto, no ahora, pero un año, dos años atrás, que se enojaban por lo que decían los profesores de la Facultad de Ciencia. Y en este caso manifestaron por este problema que los lodos podrían generar impactos a lo largo del tiempo sobre la salud y los ecosistemas. Y para determinar esto se debería realizar un monitoreo continuo. No dejar solo a OCE. OCE no puede estar sola con esto. Todos tenemos que ayudar. Y acá, la Dinama, la UCEA, el Ministerio de Vivienda, nunca aparecieron por Aguas Corrientes. Porque todo lo que nosotros decimos lo podemos probar. Lo subimos a un botecito y lo vemos. Se ve a simple vista, Fulco, toda la vida allí en Aguas Corrientes. ¿Usted conoce el proceso, además, de potabilización, la historia? ¿Ya le viene de familia? La historia no está claro. Nosotros venimos de cinco generaciones, desde el tiempo de los ingleses hasta ahora. ¿Trabajando en la planta? Claro, desde que se junta en 1871. Pero además tenemos la suerte de haber conocido el río cuando era cristalino, verlo pasar y navegar con él. Y hoy lo estamos viendo muerto, enfermo de muerte mortal. ¿Allí en el... Y hoy, hoy, actualmente, ahora, en este momento. Entonces, nosotros lo que tenemos que dejar bien en claro, nosotros lo queremos dejar en claro, primero lo que dice Álvaro, que en ningún momento nosotros dijimos, ni vamos a decir, que el agua no es potable. Claro. Tomamos agua, tomamos mate. Nunca dijimos ni lo vamos a decir. Si resaltamos el esfuerzo de los funcionarios de OCEA para que el agua sea potable. Sí, señor. Lo que hacemos hincapié es, primero, en qué condiciones se recibe la materia prima, que es el agua. ¿Está? Yo hablaba contigo, que hablaba por la cámara, que el río en el San Terusiano nace en la Arquita, nace en el Cerro Pelado. El Cerro Pelado, claro. Nos cuentan más la historia desde el principio. ¿Está? Tiene 1.500 afluentes. Todos, todos entre ríos y cañadas, entre arroyos y cañadas, un río solo. Sí. El río se introdujo al chico y después tiene el San José de Boca, el río abajo. Todas esas aguas que acumulan, toda la contaminación que se imagine, las toma OCEA, ¿verdad? ¿Eso qué causa? Causa que en lugar de tres productos químicos, cuando se ponían hace tiempo, ahora ponga seis o siete para que el agua sea potable, el agua que tomamos nosotros, ¿verdad? Ese es un problema. El otro problema que es el que nosotros estamos planteando, el río Santa Lucía, la única fuente alternativa que tiene en caso de que el caudal superior y medio no dé abasto para abastecer la zona metropolitana, es el propio río Santa Lucía. Aguas abajo de la... Cuso inferior del río Santa Lucía, de la represa para abajo. Ese curso está tapado con arena y está tapado con lodo, pero tapado con lodo, con profundidad de tres y cuatro metros y cinco metros de lodo. Y si... A mí me hubiera gustado ahora que estuviera representante del directorio de OCE y representante de la Dinama y algunos otros más, porque no me gusta hablar de los que no están. A ver si nos pueden refutar lo que nosotros estamos diciendo. Ahora puede hablar este Nicolás Ferreira, que es de la Federación de Funcionarios, que tienen obviamente todas unas perspectivas. Entonces, yo simplemente para terminar lo que quiero decir es que nosotros lo que estamos alertando es que la única arteria que tiene el río Santa Lucía para sobrealimentarse, más allá de que esté contaminado, que es otro tema, vamos a dejarlo, vamos a separar la contaminación del lodo, es el río Santa Lucía de abajo. La arteria que está tapando OCE todos los días. ¿Y eso se arregla dragando? Lo que se arregla, en primer lugar, tratando de sacar la mayor cantidad de lodo posible que hay en este momento para facilitar el agua, que además tiene otro problema, porque el agua, el curso inferior de Santa Lucía aumenta relativamente con las que ni saben que hay dos mareas y la marea puede tener 3 metros como puede no haber, puede tener 10 centímetros, depende del viento sur, depende del río La Plata, de la luna, etcétera, etcétera. Entonces, estamos descuidando la única fuente alternativa que tenemos de mandar agua para arriba en caso de que sea necesario. Ojalá que nunca, yo nunca... Por eso le decía Fulco, ¿cuál podría ser la solución? El tragado del río... Primero, sacar la mayor cantidad posible de lodo... ¿Pero sacarlo hacia dónde? De lodo. Bueno, ese es otro... Nosotros tenemos un proyecto. Hay un proyecto, hay un proyecto. Sacarlo del río, ¿no? Sí, sacarlo del río, no puedo tirarlo agua hacia abajo. El proyecto que hay es sacarlo del río y tirarlo, es peor. No, no lo puedes tirar. Claro. Porque eso está todo contaminado. Exactamente. Vaya donde vaya, ustedes dicen que eso es un... Pero tú sacas el lodo de acá y lo tiras 7 cuadras, 8 cuadras, un kilómetro, vuelve al río. Acá el otro problema, la otra situación es que hay un proyecto en el cual se trata el lodo, no permite que llegue al río, la planta de tratamiento famosa del lodo, que hay un proyecto. Y eso no solo genera que se evite el problema o que no deje que el problema siga aumentando, sino que genera fuentes del trabajo. Porque ustedes no se imaginan todo lo que se puede hacer con eso. Es un bloque psicológico. Hace 20 años que estamos con este problema, hace 20 años que OCE hizo un llamado a licitación para solucionar este problema. Incluso hubo una ponencia en la Junta Departamental de Canelones del hoy alcalde de Santa Lucía cuando era edil departamental recogiendo las inquietudes de los vecinos de Aguas Corrientes. OCE contestó un pedido de informes que se le hizo desde la Junta y dijo que iba a empezar la obra en el año 2000. Después, en el año 2013, cuando aquel olor en el agua, corrimos al Parlamento a llevar 11 medidas que en realidad la mayoría hoy están en el papel. Por ejemplo, esta está en el papel. Y el 15 de junio del año 2015, OCE envía a la Dinama una idea, pero es una idea porque ahora en la última reunión de la red de municipios de la Cuenca de Santa Lucía nos dijeron que están buscando otra idea. Claro. Entonces, seguimos con las ideas. Pero en el año 2022 no existe más el clonáutico de Aguas Corrientes. ¿Así nomás? Así. ¿Cómo lo ve Nicolás Ferreira a la Federación de Funcionarios de OCE? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, para el sindicato, es un tema que lo venimos discutiendo a mediados de los años 90. Inclusive, cuando asume el primer gobierno del Frente Amplio, el sindicato le plantea este problema y las posibles soluciones. Nosotros hacemos un diagnóstico que acá hay un problema político, un problema de gestión y un problema institucional. ¿Nunca un problema técnico? Lo técnico es... Primero hay que resolver lo político, la puerta de gestión y después lo técnico es... Bueno, una vez que tenemos un acuerdo es decir, ¿cuál es la solución técnica a lo que nosotros entendemos una gestión integral de la cuenca de los recursos círicos? ¿Lo político por encima de lo técnico? Por supuesto. Por supuesto. Porque acá no es un problema de tecnología. Acá un problema de gestión de las cuencas y eso deviene de unas definiciones políticas. Por ejemplo, cuando hablan de las comisiones de cuenca no son vinculantes, o sea que la participación en los territorios de las personas... Claro, está funcionando, creemos, la comisión de cuenca que integran varios organismos públicos, ministerios, OCE, ministerios varios, ¿no? Medio ambiente, agricultura y, bueno, dirección de fluvial, todas esas cosas, pero no son vinculantes las decisiones que pueden llegar a tomar, si es que toman alguna. Nosotros nos valemos muy fuertemente de la academia, de la producción científica y tecnológica, pero una vez tenido las definiciones políticas de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer y no nos sorprende con lo que decía el alcalde del Instituto de Derecho Humano y de la Facultad de Ciencia cuando nosotros también hicieron lo mismo con la ley de riego y no le dieron lugar a los técnicos, a los científicos. Nicolás, cuando hablás de temas políticos te pregunto, ¿no? Te puedo referir a cosas como decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con los productores que terminan, de cuyos campos se curren nutrientes, agroquímicos al río? Esa es una decisión. Nosotros, hace un par de años, en nuestro Congreso Nacional de Delegados definimos que el Estado debe expropiar tierra para los suelos de cosecha de agua o la cuenca alta que no haya ninguna intervención ni agrícola ni animal. Entonces, para producir un agua... ¿Y los márgenes del río? No, las nacientes. Las nacientes y después parte de los márgenes también. Eso el Estado lo debe expropiar para producir agua de calidad. ¿Para qué? Para que el proceso de potabilización sea, por un lado, utilizar la mínima cantidad de elementos para potabilizarlo, que sea más brato, pagamos la tasa medioambiental, unos pocas contaminas y el resto de la sociedad lo tiene que pagar. Y después, exclusivamente con lo que tiene que ver los desechos de la potabilización, nosotros tenemos definido la planta que es compartida por todos, una planta, tratamiento de residuos químicos y este problema no es solo en Santa Lucía. Todas las ausinas de potabilización del país, más la supa, en todo el país este problema de los loros lo están teniendo. Entonces, OCE lo que tiene, tiene plantas de producción de agua y tiene plantas de tratamiento de aguas residuales en el interior del país. A eso hay que sumarle, a cada usina del país, a aguas corrientes, a cada UPA, una planta de tratamiento de residuos químicos, pero a su vez con una gestión integrada de la cuenca. Da la impresión de que lo que habría que hacer como solución de fondo a fondo es evitar que el agua llegue en el estado que llega. El agua bruta, el agua sumamente contaminada, bueno, eso significa más lodos por día porque eso es más residuos. Como decían los compañeros, como decían acá los invitados, el primero es tragar el río, el segundo construir la planta y después hay un problema institucional. La planta de tratamiento de los residuos químicos, nosotros lo llamamos así, nosotros lo hemos visto en otros lados, funciona y en eso hay como un acuerdo generalizado. Y después tenemos el problema institucional, nosotros entendemos que la gestión del agua tiene que ser un organismo, puede llegar a ser un ministerio, puede ser un ente autónomo que tenga todas las competencias jurídicas y legales del suelo, de las aguas y de los territorios. Hoy en día más de siete ministerios tienen competencias, más todas las... Entonces, vemos que hay un problema serio de gestión del agua y que se cumpla el artículo 47 porque ¿cuál es el plan B? Dejar que esto se siga adelante, va a haber un problema serio creer que con una planta, una planta... Si el problema es tan serio como ustedes lo plantean y no tenemos por qué dudar de ello, parece de una miopía política muy sospechosa. Por supuesto. ¿A qué creen ustedes que se debe? Nosotros... El plan B, ¿cuál es? Privatizar la producción de agua potable y distribución para Montevideo y la zona de la República. ¿Usted me lo pregunta o tiene una información? Y nosotros sabemos que la empresa Mecorot de Israel hace muchos años quiere crear una planta desalinizadora acá en la bahía de Montevideo. Entonces, no solucionamos el problema de contaminación de las cuencas que las multinacionales dedicadas al agronegocio sigan contaminando. No solucionamos el problema de los lodos, no dragamos y bueno, y si viene una sequía, ¿la gente cuánto puede resistir en Montevideo y en la zona metropolitana sin agua potable? Entonces, acá el problema es que hay un negocio también y eso nosotros lo decimos porque es público, también se hizo un maldonado y nosotros estamos en contra de eso. Entonces, no es solo una cuestión técnica de esto. Bien. Esas fotografías que veíamos, ¿de cuándo son? Esas fotografías son de algo del año pasado, pero hoy vamos y son las mismas fotografías o peores. Esto es una cosa común. ¿Eso qué es? Eso es donde o se vierte por una cañadita los lodos ahí a 150 metros de la toma. de beber agua es eso lo que estamos viendo como lodos. Claro, ahí están los lodos. Lo que tú preguntabas, María Inés, es, yo entiendo que el sistema político con esto no obtiene votos directamente porque es una cosa que está bajo el agua después que va por una tubería y después sale por la canilla. Entonces, no se ve. ¿No? Y es así, creo que pasa por ahí. Y lo otro es que el precio... Yo creo que si la gente se queda sin agua potable... Bueno, pero no tomamos conciencia de eso. Y lo otro que estamos hablando de que es muy caro, dicen. Y el precio varía según el vocero de Ose porque varió de 30 millones de dólares a 60. Y entonces hoy yo no comparto esto. Estamos comparando a la Antel Arena con hacer esta obra. Y acá, el Uruguay tiene un problema endémico con las obras públicas. Digo, porque el anexo del Palacio Legislativo costó más de lo que habían pronosticado. La torre de las telecomunicaciones, la torre ejecutiva y esto también. Entonces, no hay que echarle porque por lo menos eso está parado. Yo lo buscaría por otro lado y sería muy simple. Si el Parlamento se reunió para votar 662 millones de dólares para ANCAP, se puede reunir mañana 22 de noviembre y votarle ya 60 millones porque puede variar de 30 a 60 así después no protestamos. Eso para ser la planta. Para ser la planta. Claro, claro. Nos quedó una aproximación al tema. Caballeros, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Presentó Dedicar Servicio de acompañantes con planes ideales para todos. que bien toca la música. Qué espectacular. Usted toca o corre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esta noche pegadito a subrayado no te pierdas escape perfecto. quien fue quien fue el conductor del programa de televisión emitido por Canal 10 llamado el club de Tom y Jerry Sotelo Camilo de Vargas Valensky Alejandro Camino Sí, señor. Ahí viene Camilo. A ver, ¿qué hace? Tomó. Hola.